Buenas noches, bienvenida, como Olga enamorada, la Margarita. Acá para la Margarita, estar una noche más, compartiendo con ustedes, como bien lo dijo Ale Camino, feliz día para todos los enamorados. Y esta es tu programa, que dice presente también, el 14 de febrero. Contarles a todos los que venimos con el oficio de Anderla, empresa de comunicación de los Uruguayos, con su mini plan, por 390 pesos, voy a navegar hasta 3 siglas. Pilsen, por 390 pesos, quedás adobadito esta mañana. Carrega automóviles, todo el Fiat y Citroën. Ahora la Concordia, seguimos esperando en el hogar. También Vicer de Chapa, mayoristas. Agua esencial, aunque no lo crean los murguitas, a veces tomamos agua. Marcell Calzados, artesanos de cuero, triple B, Marcell Calzados. ¡Lol! Marcell Calzados, artesanos de cuero, vivo y прев durgiste 2 siglas de cuero, marcell池, playbar y volvió este���io arte. Marcellt tiene валec sino extremas del二 subcopio. Curios libres, clases de cuero, Marcellt, suave con vidrio, Marcellt, suenaffe, Marcellt, suena y fr desta punta que se funde crezada 4 ﷺ Mancellp area ciudad. Tú no me das Cuando dice lluvia No cae una gota Y andamos al cuente No hay ninguna alerta Pero cae el anillo Si tú dices alto Se lo defendí Si dices caliente Vamos a dejar de la actuación completa ¿Te parece bien? Bueno, aplaudimos fuerte entonces Porque no nos encontramos La hueña de la mano de la mejor Comerativa de transporte del país Si estás llegando tarde Llamá a Radio Taxi 141 Y entra Y vibra con un canto primordial El reencuentro popular De la Bolivia Estorando hacia el amanecer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.